Gracias por continuar con nosotros en 90 Minutos. Mucha atención que el hurto de una veintena de armas de fuego a una compañía de seguridad prendió las alarmas de las autoridades. El alcalde citó una reunión urgente para analizar el tema, pues le preocupa que ahora esas armas empiecen a circular libremente en la capital del Valle. Miguel Ángel Palta, ¿qué se sabe de este robo? Buenas tardes. Pues lo que se conoce es que al menos tres hombres ingresaron a esta vivienda sede de una compañía de seguridad. Aquí redujeron al radiooperador y se llevaron por lo menos 20 armas de fuego. Ya hay alerta entre las autoridades. El hurto de las armas está reportado a las 7 y 45 de la noche, cuando varios hombres ingresaron a esta vivienda ubicada sobre la autopista con carga 59 del barrio Santa Anita. Los hombres lograron evadir los controles vistiendo los mismos uniformes que utilizan los guardas de esta empresa. En total se llevaron 17 revólveres y tres pistolas que estaban en el armerillo o depósito de armas de esta empresa. El alcalde, quien estuvo en el lugar, expresó su preocupación, pues ahora estas armas se mueven sin control en la ciudad. Me parece realmente delirante y triste que haya ocurrido este evento en la noche de ayer y que se hayan sustraído 20 armas cortas entre revólveres llama, revólveres Stephen Weston y pistolas Jericó. Pero además me parece aún más doloroso que también se hayan robado parte de la munición. El alcalde exigió una mayor rigurosidad para el almacenamiento de este tipo de armas y ofreció una recompensa para quien brinde información sobre los autores del hurto. Por eso yo le demando a la superintendencia de vigilancia a que adelante el respectivo control con las empresas de seguridad en Cali. Por eso también ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien nos brinde información para poder ubicar estas armas. Por ahora se analizan las cámaras de seguridad para intentar deubicar al carro blanco donde huyeron los delincuentes con el armamento. Las autoridades no descartan la posibilidad de que haya existido cumplicidad en el hurto, pues no hubo forcejeo alguno o rompimiento de cerraduras de la sede de la empresa de seguridad.